Hola, eh... Se cierra... ...así... ...control, pres... ...control, está acertado... ...que se hace... ...esculpe, no, es que no deja la mano... ...esculpe, no, es que no deja la mano... ...esculpe, no, es que no deja la mano... ...la otra cara... ...la otra cara... ...la otra cara... ...que se denuncia la cara... ...supimos... ...ina, conoces, en el primer cuadro de la zona... ...que se le pula... ...dónde se le pula... ...y conoces... ...a las alturas... ...que se le pula... ...y tú, ¿no, no? ...ya... ...no, no raro, y tú...